Como les decíamos, hoy nuestro invitado es el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Muy buenos días. Buenos días, María. Muchas gracias por esta invitación. Lleva unos días aquí en España, ha estado en Barcelona, ha estado en Madrid, se ha visitado con el Rey, con el presidente Rajoy. ¿Qué tal las relaciones con el presidente, que políticamente están y son como la noche y el día? ¿Qué tal las relaciones? Bueno, respetamos mucho la soberanía y la representación democrática de España. Yo le diría que las relaciones están en un momento extraordinario. Y estamos en España el día de martes porque tuvo la gentileza de la Universidad de Barcelona otorgarme el día miércoles el doctorado honoris causa. Tendremos tiempo de hablar de ese proyecto, de cómo va la educación en su país, y sobre todo los motivos por los cuales le han dado ese... Eso es lo más importante que estamos haciendo, la revolución educativa. Ese honoris causa. Presidente, le preguntaba por el presidente Rajoy, por el presidente español, y sé que han estado hablando del asunto de los visados para que, en este caso Ecuador, también forme parte de esos países y de esa petición que hay junto con Colombia y con Perú para la eliminación de esos visados. ¿Es usted optimista? Sí, yo soy un optimista por naturaleza. Mire, la visita a España en esta ocasión fue básicamente por motivos académicos, como le informaba por el doctorado honoris causa de la Universidad de Barcelona, pero siempre la gentileza del presidente Rajoy y de su majestad el rey Juan Carlos saben que vengo y nos invitan a reuniones bilaterales. Y esa reunión bilateral con el presidente Rajoy, primero, lo vi mucho mejor que hace un año. Hace años lo vi muy cansado, ahora lo veo recuperado, con optimismo, ¿no? Antes lo veía más con preocupaciones. Y bueno, ustedes saben que tres trimestres consecutivos la economía española ha crecido. Ojalá eso signifique ya la superación definitiva de esta terrible crisis que ha afectado a todos. Y aprovechamos esa reunión para comentarle la preocupación de que se está hablando de eliminar visados a Colombia y Perú, supuestamente por haber firmado un acuerdo comercial, con todo respeto, pues no me parece un argumento decisivo. Más aún, cuando Ecuador goza un gran momento económico, social, político, el flujo migratorio se ha revertido, la gente está regresando al país, muchos españoles están viniendo al país, colombianos y peruanos están yendo a trabajar al Ecuador, entonces, con todo respeto, no le encontramos mucho sentido a que se le elimine el visado a Colombia y Perú y no a Ecuador. Como decía usted, son muchos los ciudadanos de Ecuador que, sobre todo el año pasado, creo que eran 45.000 los que regresaron, los que se fueron de España en este caso. Él ha acumulado en estos años, ¿no? En este caso. El año pasado eran unos 17.000. Como siempre que visita España, usted siempre dedica un tiempo a ver y charlar con sus conciudadanos que están en España en este caso. ¿Cuáles han sido esas inquietudes, sobre todo, como dice usted, en este tiempo de crisis, en los que parece que algo de recuperación hoy, aunque no llega a los ciudadanos, a los bolsillos de muchos de ellos? Esa es una práctica fundamental para nosotros, al rendir cuenta de nuestros mandantes. Nuestros mandantes son los ecuatorianos, dentro y fuera de la patria. Así que, en cada visita al extranjero, intento reunirme con la comunidad. Aquí la comunidad es tan grande que es imposible tener esa interacción. Entonces, tan solo doy un discurso, un mensaje, informando el por qué mi visita, qué hemos hecho, cómo está la situación en Ecuador. Pero conocemos bien las preocupaciones de los ecuatorianos. Mire, la mayoría de esos ciudadanos ecuatorianos salieron expulsados de su propio país por una crisis terrible. Fruto de los mismos factores que produjeron la crisis europea, la crisis en Estados Unidos, la deregulación bancaria, el fundamentalismo del libre mercado, etc. Eso nos llevó a la quiebra generalizada del sistema bancario del 99, decrecimiento de la economía, 15% de desempleo, congelamiento de los depósitos. Esa gente tuvo que huir de su propia patria. Y como no había avisado para venir a Europa, a España, y por el idioma, muchos vinieron a esta tierra que los ha acogido con tanta amabilidad y no acabaremos de darle gracias por aquello. Pero precisamente porque le habían congelado sus depósitos, la gente ya no confiaba en el sistema financiero. Y aquí muchísimos optaron por tener activos reales. Es decir, se endeudaron para tener casa. Y le viene la crisis de la hipoteca. Entonces, tenemos cerca de un tercio de la comunidad ecuatoriana en España con el problema de las hipotecas. De hecho, fue uno de sus mensajes en su visita en 2012, donde usted insistió en el asunto de la dación en pago. Pasados dos años, seguimos igual. Es que no entiendo, con todo respeto, ¿no? Las instituciones de cada país, esto no es de este gobierno, del anterior. Son instituciones que han existido hace muchas décadas en España. No entendemos, o sea, cómo se define garantía. Si es que cuando ya no puedo pagar de buena fe el crédito, entrego esa garantía y no se extingue la deuda. Y la gente se está quedando sin casa y endeudada probablemente para toda la vida. La garantía debe servir para los dos lados. Para el acreedor, si es que no me puedo pagar de buena fe el deudor, recupero algo ejecutando la garantía. Pero para el deudor también. Si de buena fe no puedo servir el crédito, no puedo atender el crédito, entrego la garantía, pierdo el objeto para el cual me endeudé, pero quedo libre de deuda. Aquí la gente se está quedando sin casa y endeudada, insisto, probablemente para toda la vida. Porque cómo se desplomaron los precios de la vivienda que el mismo banco valoraba. Ahora la recibe al valor actual de mercado y la gente se queda sin casa y con deuda. ¿Tiene su gobierno capacidad de ayudar a esos ciudadanos ecuatorianos que se están viendo con ese problema? Obviamente la capacidad es limitada, porque respetamos, insisto, muchísimo la soberanía española, pero tiene todo el respaldo del gobierno nacional. Tenemos asesoría legal en los consulados, en la embajada, se ha dado asesoría. Hasta el año pasado, 12 mil personas, estaremos cerca de 15 mil personas. Se han alcanzado importantes logros, por ejemplo, cerca de 120 daciones de pago. Entonces se está haciendo lo posible para respaldar a nuestros compatriotas en esta crisis. Pero sobre todo, la invitación a retornar al país, que está pasando por un gran momento económico, social y político, es un país de oportunidades y es un gran momento para regresar a la patria. Ya han cuantificado, además, no solo los ecuatorianos que regresen a su país, sino ya han cuantificado cuántos españoles están marchando para ahí, como dice usted, a consecuencia de esa crisis, presidente. Miles. En los últimos meses, no tengo la cifra exacta, pero el periodo de tiempo, pero nos han ingresado cerca de 6 mil españoles y todos son bienvenidos con los brazos abiertos. Hay gente que se radica en Ecuador, profesionales muy capaces. Yo ponía de ejemplo en conversaciones informales aquí en España que el hospital que atiende mayor cantidad de pacientes, el hospital del sur de Guayaquil, la ciudad más grande, está dirigido por un español y lo está haciendo de forma extraordinaria. ¿Hay ofertas de empleo en este caso para los españoles allí? Tenemos el programa Ecuador Vuelvo por Ti, que es repatriar mucha de la gente que nos salió. Fíjense en la torpeza neoliberal, ¿no? Minimización del Estado, liberalizar todo, estar contra los subsidios, y lo que hacía era dar los más grandes subsidios a los países de mayor desarrollo relativo que Ecuador. Mucha de la gente que salió, se calcula que cerca de 10 mil son profesionales de la salud. Un médico, es muy costoso formar, pero como no había oportunidades de trabajo en el país, salieron a España, a Italia, a Chile, países de desarrollo relativo más alto que el Ecuador. Estamos tratando de recuperar esos talentos en el programa Ecuador Sano Vuelvo por Ti para el sistema de salud, nos faltan especialistas, etc. Y ese programa también incluye españoles, y hemos logrado captar algunos médicos españoles. ¿Qué ha hecho Ecuador? ¿Qué ha hecho su gobierno en este caso para superar esa crisis que tenía? Es decir, las cifras económicas en su país han reducido la desigualdad, la pobreza, la pobreza extrema. Sé que no me va a decir que no hay ninguna receta mágica, pero ¿qué han hecho ustedes? Bueno, tal vez sí hay una receta mágica. ¿Sí la hay? El problema no es técnico, es político, es quien manda una sociedad. Los seres humanos del capital, la gran mayoría de las élites, la sociedad o el mercado. Y lastimosamente el mundo está dominado por el imperio del capital. El mundo está dominado por esta entelequia llamada mercado. Pero al menos Ecuador, felizmente, desde la Revolución Ciudadana, allá manda el pueblo ecuatoriano. Entiendo que hay que desobedecer entonces al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Mire, no vemos un funcionario del Fondo Monetario hace siete años y nos va a requeter bien. Y si vienen como turistas, maravilloso. Si vienen como los nuevos virreyes, por el mismo avión los mandamos de regreso. Cuando nosotros en países como España se solicita ayuda económica, en este caso nosotros hemos necesitado para la ayuda a la banca, se nos ponen condiciones. ¿Usted eso lo ve intolerable? Mire, Ecuador es experto en crisis. Porque las hemos sufrido todas. Nos vemos en memoria los programas de ajuste del Fondo Monetario, los condicionamientos, todo disfrazado de ciencia y técnica. Y es pura ideología en función del capital financiero. Así que con todo respeto, los españoles, los europeos deben estar muy atentos a aquello. ¿Hay algún error que cometió en su día Ecuador y que ahora ve que está cometiendo España en la gestión de la crisis? Nuevamente, con mucho respeto, ya como economista más que como presidente, se están aplicando las mismas recetas fracasadas de siempre, los mismos errores que nosotros cometimos, lo que se llama políticas huberianas, por el presidente Herbert Huber de Estados Unidos, que a inicio de la década de los 30, con la gran recesión de Estados Unidos, aplicó las mismas políticas de austeridad fiscal, recortes, etc., en vez de estimular la economía, y llevó a Estados Unidos una más profunda recesión. ¿Por qué se hace lo mismo? ¿Por qué se hace lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, es político. ¿A quién se está protegiendo? ¿A los ciudadanos o al capital financiero? Como decíamos al principio de nuestra charla con el presidente de Ecuador, habrá ido a Barcelona para recibir ese honoris causa, en este caso destacado, con méritos, para conceder esa distinción, por cuadriplicar además esa inversión en educación. ¿En qué se está traduciendo ya ese multiplicar por cuatro lo que es la inversión en el futuro, en la educación? Bueno, somos sembradores, ¿no? Ojalá podamos ser cosechadores, pero al menos dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, un futuro mejor. O sea, las transformaciones más rápidas en educación toman 15, 20 años, hasta que estos chicos que empezaron con los nuevos programas y entran al sistema educativo se gradúen, al menos eso, ¿no? Ahí tenemos 13, 14 años. Finlandia, pues, pasó de tener el peor sistema de educación europeo al mejor tal vez del mundo y le tomó eso unos 20 años. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido y mejor, pero todavía estamos sembrando, pero ya se ven algunos frutos, ¿no? Tenemos escuelas que nos llenan de orgullo, pero todavía muchas más que nos llenan de vergüenza. Se creó la Universidad Docente para mejorar la calidad de los profesores, hay evaluaciones. Para el 2017 tendremos 500 colegios con el bachillerato internacional, esta fundación suiza. Estamos poniendo normas de calidad con una organización europea, no recuerdo este momento el nombre, para cada una de nuestras escuelas. Entonces, ya alcanzamos la tasa, la universalización de la educación básica, que era uno de los objetivos del milenio, lo alcanzamos en el 2011. Hasta el 2017 aumentaremos 20 puntos la tasa de escolaridad en la educación media. Eso, a su vez, produce la reducción drástica del trabajo adolescente. Entonces, ya hay indicadores que están mejorando y mejorando fuertemente, pero todavía falta mucho por hacer. Hemos escuchado que quieren montar hasta una especie de Silicon Valley. ¿Eso es posible? ¿Esa gestión realmente? Por supuesto, todo es posible. Pero gestionar esos proyectos requiere mucho dinero. Es una orientación diferente a Silicon Valley, que sobre todo fue una iniciativa que vino de lo privado. Aquí viene de lo público, pero con el sector privado. Y se trata de la primera ciudad científica de América Latina. Esto ahora nos va extraordinariamente bien, ha tenido una acogida enorme. Está compuesta esa ciudad de una universidad de tecnología experimental, Yachal. Yachal es en lengua quichua, aprende en imperativo. Esa universidad ya empezó clase el 31 de marzo. Tenemos, dicho sea de paso, el rector es un catalán, elegido a nivel mundial, y el presidente un griego. Tenemos otra parte de esa ciudad que va a estar dedicada a la investigación, los centros de research and development de las industrias, los centros de investigación del propio Estado ecuatoriano, otro sector que va a ser industrial para industrias con tecnología de vanguardia, es decir, high tech technologies del sector industrial. Y por supuesto, pues las viviendas, etcétera, para los que quieran ir a vivir en esa ciudad. Y hasta ahora, pues, nos va bastante bien. Es un sueño eso. Para mí es, no solo el proyecto más importante de nuestro gobierno, sino más importante en la historia del país. Gran parte del futuro, no todo, pero gran parte del futuro está en talento humano, ciencia y tecnología. También le voy a preguntar por el medio ambiente. No sé si se trata de una de las decisiones... Por eso le digo todo. También hay que considerar el medio ambiente. ...de las decisiones más duras de su mandato. Pero quería preguntarle si realmente, si finalmente van a explotar esos recursos petrolíferos en ese parque nacional de Yasuní, en esa Amazonía ecuatoriana. Hasta ahora sí. Fue una decisión dura, pero aquí también ha habido mucha distorsión y manipulación de información. Se quiere plantear como, entonces ahora sí decidimos destruir el Yasuní y sacar el petróleo. Eso no es cierto. De hecho, la propuesta, la iniciativa que se llama Yasuní ITT, por los tres campos que existen ahí, Ispingo, Tampococha, Tiputine. El Tiputine tiene 80% de su superficie fuera del parque. O sea, yo siempre lo pude explotar. El principio era evitar llevar emisiones de carbono a la atmósfera, porque es petróleo pesado. Siete años intentamos. Ecuador no es el contaminador. Siete años intentamos que los grandes contaminadores se corresponsabilicen y aporten con una parte de los ingresos a los que estaba renunciando Ecuador. Porque el mayor contribuyente en esto, María, era Ecuador. Por favor, siempre lo que más nos convino financieramente era explotar ese petróleo. Lo intentamos, no lo logramos. Tengo que ser responsable con las necesidades urgentes de nuestro pueblo. Tenemos niños sin escuela, familias sin salud, poblados sin carreteros, sin energía, etc. Hay muchísimas necesidades urgentes. Entonces vamos a explotar ese petróleo de forma absolutamente técnica, de forma absolutamente responsable con el medio ambiente y con las comunidades, porque ese dinero servirá para el desarrollo de las comunidades amazónicas sobre todo. Y se afectará, eso está por decreto, es decir, si se lo incumple, sería incumplir un decreto presidencial, podrían ser losados por Contraloría, etc. Menos del uno por mil del parque. De hecho, el parque tiene cerca de un millón de hectáreas. Creemos que se afectarán 200 hectáreas. Hemos puesto uno por mil, es decir, mil, para tener un margen de seguridad. Pero creemos que se van a afectar 200 hectáreas. Pero los que se oponen a la decisión presidencial, y tienen todo el derecho a ponerse, no tienen el derecho a mentir, están posicionando como que si es el parque, la destrucción del Yasuní o el petróleo. Eso no es cierto. Es menos del uno por mil del Yasuní, por cerca de 18 mil millones de dólares de ingresos petroleros, que servirán para evitar, por ejemplo, desnutrición infantil, patologías de la miseria, enfermedades perfectamente evitables, si nuestras comunidades tuvieran agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, etc. Los que se oponen, como dice usted, solicitan un referéndum. Entiendo que no lo va a plantear. Bueno, ellos pueden reunir firmas, de hecho han recogido firmas. Hay graves problemas con esas firmas y están haciendo escándalos políticos. Pero mire, le insisto, en democracia tienen todo el derecho a ponerse. No tienen el derecho a mentir. Y no podemos engañarnos. O sea, si 10% de las personas que estaban en esa oposición eran gente auténtica, jóvenes, realmente preocupados por el medio ambiente, es mucho. El resto son los politiqueros de siempre que se han opuesto a todo, todo el tiempo. A todo, a toda la evaluación de profesores, a todo, a la ley de aguas, etc. Y ahora hasta los medios de comunicación son ecologistas. Todo por tratar de hacerle daño al gobierno. Yo puedo llamar a una consulta popular, pero es una trampa. Son los grupos, ¿sabes cuántos sacaron esos grupos en la última elección presidencial? El 3%. Con la propuesta de mantener las unidas y no explotar más petróleo. 3%. No tienen ningún respaldo popular. Pero desde estos colectivos de la sociedad civil quieren imponer sus agendas políticas sin ganar elecciones. Eso no es democrático. Entonces no va a caer en la trampa de llamar a consulta popular para ellas unir, al menos en las condiciones actuales, ¿no? Porque más tarde entonces me van a exigir una consulta popular para la ley de agua, una consulta popular para reemplazar las cocinas de gas por cocinas eléctricas, una serie de proyectos que tiene el gobierno nacional. Entonces es la trampa que nos quieren poner para, perdiendo elecciones y llamándose representante de la sociedad civil, tratar de imponer su agenda política. Usted que nombraba las elecciones y que gana elección tras elección, recibió un golpe en su partido, en este caso en las últimas elecciones locales, donde perdió algunas alcaldías importantes. ¿A qué lo achaca? Hubo reveses. Sin embargo, el gran triunfador es Alianza País, nuestro movimiento político, pero de largo. Dos a uno le lleva en votación. Tenemos cerca de 70 municipios de 221, 11 prefecturas de las 23, de largo la mayor cantidad de concejales. En propio Quito, donde hemos perdido la alcaldía, que son elecciones unipersonales, se ganan las elecciones personales. Es decir, tenemos mayoría de concejalías en Quito, en Cuenca, en Puerto Viejo, en Manta. Pero para nosotros están muy claros los factores de... O sea, el problema es, para utilizar términos futbolísticos, que estábamos acostumbrados a ganar 5-0. Que la oposición, eso es lo peor de todo, estaba acostumbrada a perder 5-0. Ahora que le ganamos 3-2, piensan que han ganado. En buena hora por ellos. Esa es la labor de un gobernante, tratar de lograr la mayor cantidad de felicidad. Me alegro que estén tan felices. Pero viendo las cuentas es claro quién triunfó. Pero el análisis de los reveses es básicamente que tenemos la primera elección seccional, no nacional. Entonces, lo que mantiene el proyecto político es sobre todo la gestión del gobierno. Nosotros llegamos al gobierno sin movimiento político. Este es un proceso inédito en América Latina. Chávez, Evo, Cristina, han llegado con procesos políticos algunos de décadas. Nosotros llegamos sin movimiento político y sin experiencia en aquello. No éramos políticos, al menos en el sentido de política electoral. Hemos tratado de construir un movimiento en la acción de gobierno. Pero las elecciones del 23 de febrero nos demostraron que todavía falta mucho para que ese movimiento, esa organización esté consolidada. Entonces, el problema es todavía la falta de consolidación del movimiento político. Javier. Muy buenos días, presidente. Ahora que he utilizado un similio futbolístico y le estaba escuchando, me planteaba que debe ser de fútbol, de lo que usted y Mariano Rajoy pueden hablar tranquilamente en la Moncloa. Porque le estaba escuchando su discurso y estaba pensando qué tipo de conversación pueden tener dos personas tan contrarias, en mundos tan diversos, tan distintos. Cuando usted le plantea este tipo de iniciativas, este tipo de políticas que lleva a cabo en Ecuador, qué es lo que le dice el presidente, lo valora positivamente. Y luego un paréntesis simplemente. ¿Tiene usted algún tipo de problema o de amenaza de seguridad? Porque he visto un dispositivo hoy espectacular y digo, a lo mejor el presidente Correa tiene algún tipo de amenaza o de problema de seguridad. Empecemos por lo segundo. La seguridad la da el país al cual visitamos. Hace unos días visité a Estados Unidos y nunca he tenido tanta seguridad como Estados Unidos. Yo tampoco lo entiendo mucho, pero insisto, somos muy respetuosos de las instituciones de cada país. Con respecto al presidente Rajoy, dice la democracia. Podemos estar en las antípodas del pensamiento político, pero es un representante legítimo del pueblo español, es un representante legítimo del pueblo ecuatoriano, y nos vamos a respetar mutuamente. Y siempre entre demócratas hay consensos mínimos, hay mínimos que se comparten. Por ejemplo, el respeto a la democracia, el respeto a las libertades. Entonces, por el contrario, tenemos mucho que hablar con el presidente Rajoy. Hablamos de los visados, hablamos del acuerdo comercial. Esta vez no hablamos mucho de la crisis, más bien de la recuperación de España. La vez pasada sí hablamos de la crisis. Y es claro que no son instituciones que ha puesto el gobierno del presidente Rajoy ni el gobierno del presidente Zapatero. Lo viene de hace muchas décadas. Y es claro que también hay grandes limitaciones en política económica por la Unión Europea. Y ahí tienen un problema ustedes. Un Banco Central Europeo, autónomo y cada vez más autónomo, ahora está supervisado a los bancos nacionales. Y cuidado, porque qué sentido tienen los bancos autónomos sin control democrático. Se nos quiere hacer creer que eso es el último descubrimiento, el mayor avance de la civilización humana y de la civilización. Y si la política monetaria es técnica y por eso necesitamos bancos centrales autónomos sin control democrático, hagamos también entonces los ministerios de Hacienda autónomos. Porque la política fiscal también es técnica, eso es un absurdo. Primero es política, hay que tomar decisiones y eso debe estar en manos de hombres políticos, no de tecnócratas. Pilar. Buenos días, presidente. Yo como economista le quería preguntar si teme que se dé eso que se ha llamado ya la burbuja en Latinoamérica, crecimientos de países como Brasil, que ante la recesión en Europa parece que iban a despegar y ahora se está viendo que quizá detrás haya una nueva crisis económica. Y luego con respecto a las relaciones bilaterales, ¿qué puede ofrecer Ecuador a los empresarios españoles? ¿Qué garantías hay a la hora de ir a invertir en Ecuador? No, Pilar, yo también soy economista, pero a pesar de eso soy buena persona, ¿no? Y usted también, seguramente. Pero tengo que empezar a pedir disculpas... No, me refería a economista a usted, yo no soy economista. Ah, usted no. Ah, le enteré que era economista. Porque yo siempre eso pidiendo disculpas frente a todas las barbaridades que han hecho los economistas en nombre de la ciencia, cuando es ideología disfrazada de ciencia, en nombre de la técnica, cuando el problema es político, ¿quién manda en una sociedad? ¿Qué puede ofrecer Ecuador? Pero no es solamente político, cuidado. O sea, también es técnico, pero al menos en América Latina el primer paso es resolver el problema político. ¿Quién manda en una sociedad? Y América Latina siempre ha sido dominada por unas pequeñas pero poderosas élites. Pero también el problema es técnico, el problema es cultural, el problema es de restricciones externas, y probablemente ahí encuentra sus mayores límites el proceso de crecimiento de América Latina en estos momentos. ¿Qué puede ofrecer el Ecuador a los empresarios españoles? Muchísimo. Averigua qué empresa española le va más en Ecuador, ahí tenemos Telefónica, con unas ganancias sumamente importantes, bien por ello, bien por el país. Así que bienvenida la inversión extranjera, en este caso española. ¿Qué garantías tiene? La garantía de la Constitución, la garantía del Código de la Producción, que incluso da importantes incentivos para nuevas inversiones. Carmen. Buenos días, presidente. Le reconoce todo el mundo el éxito económico de Ecuador, el éxito en el programa educativo que le ha merecido además el honoris causa, pero hay una piedra en su mandato, que son los medios de comunicación. Han hecho ustedes una ley de medios de comunicación que ha sido muy contestada por la prensa, porque consideran que limita la libertad de expresión. ¿Suponen un peligro los medios de comunicación? Yo no tengo ninguna piedra en el zapato, mi querida Carmen. Creo que los medios de comunicación la tienen, porque por primera vez tienen un gobierno que no se somete a sus caprichos. Ustedes deben tener claro, yo he vivido en Europa, sé lo que son los medios de comunicación de Europa, en Estados Unidos sé lo que son. No tienen nada que ver con los medios de comunicación latinoamericanos, que no tienen límite ni escrúpulos, y son propiedad de las élites que siempre nos han dominado. Han estado acostumbrados a poner y quitar presidentes, a poner la agenda política de los titulares, a juzgar, no en los tribunales, sino en los titulares, a legislar. Y eso se acabó, y para bien, en Ecuador, y ojalá pronto en América Latina. Por supuesto que son problemas, porque no informan, manipulan. Y es un poder, estamos de acuerdo que son un poder los medios de comunicación. El poder mediático es un poder, y todo poder debe ser controlado, regulado por la sociedad, y eso se hace a través de leyes. Y hay una nueva ley muy buena, que no es solo ley de medios, es ley de comunicación, que exige, entre otras cosas, cosas terribles, como la profesionalización del periodista, porque cualquiera ejerce periodista en Ecuador sin tener título periodista. Y perdónenme, si usted vende equivocadamente una corbata, no pasa nada. Pero si usted da una información equivocada, puede destruir una sociedad. O sea, la buena prensa es fundamental para la democracia. La mala prensa puede destruir esa misma democracia. Entonces, todos apoyamos la libertad de prensa, la libertad de expresión, obviamente, pero precisamente para tener esa mejor prensa, esa mayor libertad de expresión, tenemos que basarnos en la verdad, tenemos que ser responsables de lo que decimos, y todo eso incluye la ley de comunicación. Aprovechábamos el inicio de la conversación para hablar de sus compatriotas aquí. Llenaron el Palacio de Vista Alegre, pero no sé si de los muchos que se quedaron sin poder ir, por razones varias, ¿tiene algún mensaje para ellos, presidente? Siempre, nuestro cariño, cada vez... Mire, sinceramente, mi querida María, de las experiencias más intensas que tengo como presidente es la reunión con los ecuatorianos extranjeros, sobre todo España, Italia, que es migración más reciente y por causas de la crisis. Ecuador no era un país con tradición emigratoria. Ellos no es que salieron por su propia voluntad, son exiliados de la pobreza. Fueron expulsados de su propia patria por los abusos de la banca, por el entreguismo político, por la quiebra del país. Y después de salir, nos mantuvieron. Porque con ese euro que se ganaban con tanto suelo en Madrid, en Barcelona, con ese dólar que se ganaban con mucho esfuerzo en Nueva York, mandaban a sus familias y esas remesas de migrantes, que fueron mayores que el promedio de las exportaciones petroleras de los 90, mantuvieron al país después de la crisis. Y fíjense, en cambio, después de dos años, tres años, ya los banqueros rompían récords en utilidades y mandaban una cantidad similar, pero fuera del país, en nombre de la prudencia, para disfrazar su falta de fe, de compromiso con la patria. Entonces, siempre nuestro cariño inmenso a nuestros hermanos migrantes, nuestra gratitud inmensa por todo lo que hicieron por la patria, jamás se olvidaron de ella, y nuestro compromiso para respaldarlos en todo lo que podamos. Rafael Correa, presidente de Ecuador, muchísimas gracias por acompañarnos, por desayunar con nosotros aquí en la UNO de Televisión Española. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, y gracias a España.